¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Silent Hill 2, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. Que si alguno no se acuerda, ya recuerdo yo que se trata del hospital. Tenía yo muchas ganas de llegar aquí. Bueno, revisión de mapa. Estamos buscando a Laura, todo esto. Pero bueno, si yo me pierdo un poquito por ahí y no encuentro a la niña, tampoco me va a dar ningún disgusto. Estamos en recepción. Vale, pues a perderse. Tengo todavía pendiente ver cómo consulto otras plantas. O sea... No, no me deja. Da igual. Sigamos. ¿Qué se puede tocar aquí? Nada de interés. María, qué tranquilidad me da que estés a mi lado. Y ya está. Brookhaven. Brookhaven. ¡Oh, qué susto! María, ¿por qué apareces...? Esto es peor que los monstruos. Peor. Mira, una máquina de escribir. A grabar. Como en Resident Evil. Tiene algo escrito. Tiene algo escrito y va a aparecer algo así. Todo el mundo está expuesto a esta enfermedad y bajo las condiciones adecuadas cualquier hombre o mujer acabará arrastrado. Como él. Al otro lado. El otro lado, tal vez no sea la mejor manera de definirlo. Al fin y al cabo no hay un muro entre aquí y allá. Está en la frontera donde se cruzan la realidad e irrealidad. Es un lugar cercano y distante al mismo tiempo. Es internet. Está escribiendo internet. Yo a la gente con la que me comunico en Twitter digo... Te espero aquí, al otro lado. Porque sí. Algunos dicen que no es ni siquiera una enfermedad. No estoy de acuerdo. Soy médico, no un filósofo ni un psiquiatra. Pero a veces me planteo la cuestión. Es cierto que para nosotros sus imaginaciones son solo invenciones de una mente calenturienta. Pero para él no existe otra realidad. Y además es feliz en su mundo. Y me pregunto... ¿Por qué para curarle debemos arrastrarle dolorosamente al mundo de nuestra propia realidad? Hay algo más escrito a mano. Joseph me dio la llave. Seguramente es la de la caja. La de esa caja. Y he cogido esa cosa que había ahí. Que parecía un chicle mordido. Pero no. Es una llave toro morado. ¿Qué más? Estamos un poquito aquí encerrados. Vale. Doy por hecho que aquí está todo cogido. Siempre queda la posibilidad de volver. No hay nada dentro. ¿Y el papel se lee? Pacientes. Ah, sí. Sí que se lee. Joseph. Ahí distingo el nombre de Joseph, ¿eh? Ah, pues no. Jack Davies. Ya ha intentado suicidarse tres veces por razones desconocidas. Aunque suele ser un paciente modélico que cumple las órdenes del médico y la enfermera, hay que vigilarle de cerca debido a sus repentinas tendencias suicidas. Joseph Barking. ¿Ves? ¿Ves cómo sí que ponía Joseph? Su enfermedad parece radical en el hecho de que se considera culpable por la muerte de su hija. Sus síntomas sugieren una crisis psicótica e ilusiones paranoicas. Normalmente está tranquilo, pero tiene tendencias violentas cuando se excita. ¿Cuando se excita? Usan términos muy ambiguos aquí. Mente calenturienta. Cuando se excita. Pero es que igualmente pueden estar hablando de carácter. Una mente calenturienta es una mente que está a 100 por hora. Pero puede ser también que esté con notaciones sexuales. Y aquí igual. Violentas cuando se excita. Puede ser excitarse en plan... Agitarse. O puede ser excitarse sexualmente. Bueno, Joshua Lewis. Historial de hospitalizaciones, así como numerosos asaltos, maltratos y otros actos violentos. Tiene un fuerte complejo de persecución y una tendencia a solventar las cosas violentamente. Hay que extremar la vigilancia. Ah, vale. Me parece muy bien. Espero no encontrarme con toda esta gente. No, le he dado sin querer. Fuera, fuera, fuera. Que ahora es tontería guardar. Y ahora sí. Cuidadito. A explorar. Mira, mira. Ahí hay arañazos de sangre. Bueno, por ahora no parece haber nada. No sé si ir con palo o con pistola. Me cambio, me cambio. Pistola, ¿no? Sí, sí, estoy con pistola. ¿Roto? ¿Roto? Joder, mirad, mirad, mirad qué puto miedo. Si es que además no sabes a dónde te estás dirigiendo. Está cerrado, pero con posibilidad de abrirse más tarde. Oh, Dios santo, Dios santo. Camillas cubiertas de sábanas. No quiero mirar lo que hay debajo. Bueno, no, ahí por lo menos no se ve ningún cadáver. Y cerrado. ¿Os imagináis? Menos mal que viene María. Porque, qué pesadilla. Acabar aquí. Y está James mirando algo. Ha percibido algo en el horizonte. Botones están rotos. ¡Guau! Vale, esto ya rodea lo que es aquella zona. Pero vamos a comprobar todo esto. Esta se abre. Esto se abre y es, pues, escalera. Con esto podré desplazarme. Arriba, abajo. Y María ya estaba mágicamente ahí esperando. Cerrado. Con posibilidad de abrirse. Vale. Qué mal rollo. Y la linterna para apagarla. Vamos a probar botones. Tendré que recurrir a... Es que yo no veo más botones que ese. Tendré que recurrir al inventario para apagar la mano. Porque creo que se me va a exigir... Bueno, se me va a exigir, no. Se me va a recomendar apagar la linterna más adelante. Vale, nos falta el almacén. El cuarto de examinación. Y la farmacia. Cerrado. Con posibilidad de abrirse. Cerrojo roto. Vale, pues esto ya está todo mirado. ¿Qué pasa? Uf. Uf, uf, uf. Que hay que ir ahora... A otra planta. Cuidado. Voy a confiar en el juego. Y si no está sonando radio... Es que no... No hay peligro todavía. ¿Bajamos o subimos? Oh. No. Bajar como que no. Subir. Muy bien, muy bien. Estaba comprobando si está el micro bien colocado. Me ha dado la sensación de que no. Vale. Vamos a ver cuántas plantas hay. Esa es la dos. Guau. La tres. Que pereza. Solo de pensar en la vida... Y... Tejado. Ruf. Solo de pensar en la vida real. De subir tantos pisos. Con el asma que tiene este hombre. Por aquí. Ya hay radio. Ya hay radio y nuevo enemigo. Nuevo enemigo. Vale. Cuidado. Dispara. A ciegas. No veo. Cámara. ¿Qué está pasando? Están con... ¡Ah! Mira, esta está ahí como... Bugueada, pero... Aún así, aún así. ¡Uy! ¡Le ha dado! ¡Le ha dado a María! ¡Maldita! Me va a bajar la puntuación del juego por tu culpa. ¡Uff! Y encima ahora la música se pone de mal rollo. Vale. Comprobemos. Aquí hay una puerta. Que se abre. María, ¿y no te podrías quedar tú... Aquí? En Resident Evil creo que puedo dejar al personaje... No. ¿En qué juego? Es que yo puedo dejar al personaje donde me convenga. Sí, en Resident Evil 0. Ay, perdona. Entre el daño que te están haciendo los bichos y yo, me parece que tú no vas a acabar viva. No puedo abrir. Roto. Abierto. Ah, mira. Esto parece cuarto seguro. ¿Y qué están mirando, James? El post... Ah, no. María. Wow. Una bata manchada. Hay algo en el bolsillo. ¿Qué? ¿Perdón? Me lo he perdido. Llave en sala de examen. Abajo, abajo. Restuario de hombres. Aquí hay una revista. ¿Qué más? ¿Algo más habrá que coger? Armario no se abre. María, quítate. Este armario no se abre. Armario no se abre. Armario no se abre. Es que está mirando algo. Pero creo que es María. Vale. Falta esta. ¡Eh! Un peluche. De Laura, quizá. Ahora tienes el Sira. O cualquier otra enfermedad. Aguja torcida. Ya le buscaremos una utilidad. Nunca viene mal una aguja torcida. ¡Guau! Perdón. Tendré que bajar ese grito en edición. Escopeta. Bien, bien. La reservaré por ahora. ¡Quítate! María. Armario no se abre. Y sigue mirando algo. Sigue mirando algo. Animal disecado. Nada más. Hombre, no es un animal disecado. Es un animal de peluche. Dudo que esto sea un animal disecado. Bueno, bueno, bueno. Pero es que sigue mirando algo. ¿Por qué? Vale, por aquí está todo en calma. Oye, María. No te veía. No te vayas tú. Oye. Oye. ¿Por qué? ¿La radio? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Hay radio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Piernas, piernas! Espera. Cambio de arma y palo. ¡Oh! ¡No! Cambio de arma... Se ha puesto con la escopeta. No vuelvo a hacerlo el cambio de arma. ¡Ay! Tubería de acero. ¡Qué bien! Pero teníamos pendiente gastar el palo. Yo no sé si es una leyenda urbana o se gasta de verdad. A mí nunca me ha pasado. ¡Uf! Eso era lo que se oía. La radio. Cerrojo roto. ¿Qué más? Así que ni siquiera era necesario venir aquí. Cerrojo roto. María. Botones no funcionan. Revisión de mapa. Vale. Hombre, no sé si irnos a la sala de examen. Oye, que a lo mejor es de ahí la llave. De esa sala de examen y no de la de abajo. A ver. Ah, vale. Esto es por hacer un zoom. ¡Ah! Ya te voy pillando. Ya te voy pillando. No. Bueno. Ya me iré familiarizando más con el mapa. María, quédate ahí. Tú detrás de mí. Ponte detrás de James. Uy, se oía ahí un gemido de enfermera. Se oía, se oía. Vale, un botiquín. Perfecto. ¿Qué más? Ah, una máquina de escribir. Para guardar partida. Es broma. Papeles desperdigados. Hojas en blanco. Aquí hay una máquina de escribir. Esto no me sirve para nada. Porque estás en el juego equivocado, James. Espera un momento. ¿Qué es esto? Hay una hoja de papel carbón que sigue metida en la máquina. Todavía no puedo leer lo que está impreso en ella. Lo sé. Sé el número de la caja. Siete, nueve, tres, cuatro. No sé. ¿Para qué será? Pero yo lo apunto. Ya no puede ayudarle. La tecla botón ya no me asusta y nadie puede impedir. ¿Quién soy? No sé quién soy. Es quién soy. Es quién soy. Un loco. Hay que ponerle, por tanto, voz de loco. ¿Eh? Nada interesante. Prosigue tu camino. A ver qué es lo que se oye ahí. Sí. Voy a ir primero por aquí. A la espalda no creo que tenga nada. Vale. Tú vas con un palo. Pero es que... No, María. Vamos a darle con la pistola. Vale. Que no sé por qué estoy haciendo esto. Porque luego seguro, seguro que se resetean. O no, puede que no. No es un dato que conozca. Pero... Tiene toda la pinta. De que yo me lo cargo todo e igualmente... Aquí luego hay vida. Un colchón. Aquí no hay nada que parezca útil. La tele está encendida, por un casual. Bueno. Corrige cámara. Cuartecillas. Esto va a la escalera también. No, pero está roto. Hay una tapa sobre el botón de llamada del ascensor. Oye, si consiguiéramos desenroscar la tapa. Quizá. El ascensor ese sí funciona. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Esta no la he comprobado. Rota. Puerta 1. Rota. Cámara. Puerta 2. Abierta. Tú verás. Ah, pues. Pues no hay nada. ¿Y María? Ahí está, María. Una llave. Cartuchos. Sí. Ojo de lápiz. Uy. Se ha quedado ahí la marquita de la llave. Qué guay. Qué más, qué más. Uy. Perdona que te haya dado. María. Es que... Está siempre en medio. Yo ya me voy dando cuenta de... De qué va este hospital. No es un hospital corriente. Como podría ser el alquemilla. Es más... ¿Veis? Vuelve a ver aquí. Pacientes psiquiátricos. Eh. Vale. Vale. No pasa nada. Bebida. Y balas. ¿Y qué más? Y nada más. Bueno, no me quejaré. Bebidas y balas. Siguiente puerta. ¿Tú por qué te has reseteado? Chica. Mirad, mirad la cara. Es horrible. Vale. Otra puerta. No puede abrirla. También va a estar cerrada la última. Pues no. Abierta. Hola. Mira, le quiero dar con el palo. Aprovechando que está... Tablón de madera. Sí. Así ahorramos bala y... No. Me ha dado. ¿Será? Hija de tu madre. Dale. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué sé? ¿Qué? ¿Qué se ha puesto? ¡Te pide un salto! ¡La asquerosa! ¡Mucha gimnasia! Tienes que hacer tú. Para hacer eso. Vale. Bebida isotónica. A curarse. Estoy parpadeando. Pero bebida tengo un montón. Y botiquín tengo cinco. Bueno. Bastará. Con una bebida. ¿Te imaginas que me maten? No. No creo. Digo. En algún punto del juego. Que este juego tiene fama de que... No es fácil morir. Vale. Se ha reseteado vida. ¿Quién hay ahí? No va a estar ahí en la esquina. Que sería el juego súper cabrón. Vale. Una enfermera que está de espaldas. Así que voy a ir corriendo. Esto. Y esto. Y esto. Y esto. Madre mía. De un salto. Ya. Tiene que estar súper muerta. ¿No? No. Recordemos que estoy con el tablón de madera. Todavía. Si fuera la cañería de acero. No. James. ¿Por qué? 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 Písala. Písala. Písale el culo. ¡Hala! ¡Hala! ¡Uf! Y eso. Llevaba cañería de acero. Podría haberme puesto a su altura. Y llevar yo también mi cañería de acero. Porque además. Creo que tiene una variedad de ataque. Que no es solo hacer así. Sino que. Les mete la cañería de acero. Por la entrepierna. Sí. Mirad que bonito. Qué artístico. ¿Eh? Ahí. En fin. Os haré una demostración. De cómo. Les mete. La. Tubería. Por la entrepierna. A las enfermeras. Vamos a la planta 1. A la examination room. O examinating room. No recuerdo el nombre. Estaba. Justo aquí. Pero. Sí. No. Adelante. Vale. Este cuartito de aquí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Uf. Qué mal. Registro en médico sobre la mesa. Nada particularmente interesante. Vale, vale. Entonces. ¿Por qué he tenido que venir? Ah. Para cruzar al otro lado. ¿Balas? Y esas son de escopeta. Creo. Sí. ¿Qué más? Nada más. Nota. Colgada en la nevera. Solo comida. No guardar drogas. La cerradura del armario está rota. Vestíbulo del paciente de tercer piso. Con drogas se refiere a drogas de medicinas. No creo que se estén refiriendo a... Que se guarden ahí la heroína o la cocaína. Para eso ya tiene cada doctor su taquilla personal. Vestíbulo del paciente de tercer piso. Siete. Pues mira. Ahí me dirigí al tercer piso. Siete. Tres. Tres. Cinco. Y ya. Nada más por aquí. María. Ahora está abierto. Las motos y las campanas y todo. Por favor. No me dejan grabar tranquila. Volvemos a... La escalera. Rumbo al tercer piso. Muy bien. Estoy pensando que mejor el palo intentamos gastarlo en otro momento. Porque ahora llevamos a María y hay que cuidarla. Me consta que no vamos a llevar a María todo el tiempo. Ah. ¿Por qué? Ya lo veremos. Hola. Vale. Tú estás ahí. Es que me da miedo. Y hay otra. Hay otra. Hay otra. No. Ponte con pistola. Y sale en la cabeza. Vale. Si acaso ya contigo intentamos... ¿Y hay otra? ¿Puede ser que haya otra? Vale. Cañería de acero. La. Otra. Otra. No tiene la variante de... No tiene la variante de... Se ha vuelto loco. Guau. Guau. En fin. Pues no ha funcionado. Yo en serio que tenía recuerdo de que le incrustaba la... Cañería de acero. Por ahí abajo. Botiquín. Ascensor que no se mueve. Esto no es nada de nada de nada. Uy. Cerrojo roto. Por aquí. No se puede hacer nada. Creo que hemos venido de ahí. Que eso es la escalera. O esto es la escalera. Si esto es la escalera. Entonces que era... Esa puerta con pinta de ser... La escalera. Uy. Uy. Cerrado. Con posibilidad de abrirse. Ok. Y ahora aquí estará la clave que acabamos de encontrar. 7, 3. 3, 5. 7, 3, 3, 5. Abierto. ¿Qué más? Aquí hay una puerta que está rota. Uy. Se oyen ahí gritillos. ¿Qué más? ¿Qué más? No me voy a poner a limpiar el pasillo como antes. Porque ha sido gastar balas. Vale, vale, vale. Rota. Vale. Luego espero que vuelva a su posición original. Uy. María. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces ahí? ¿Y qué es eso con sangre? ¿Una llave? A María ya la he fundido. Es que tanto subirla al tejado y bajarla. Normal que esté reventada. Espera un minuto. Sí, sí. Yo te espero. Estoy un poco cansada. Normal. Ah. Tiene pastillitas. Es solo un descanso. No pasa nada. Eso se pasa. Debes restar. No pasa nada. Yo voy a ir a buscar a ella. A Laura. Voy a volver lo pronto que puedo. Dato importante. Quiero preguntarte algo. ¿Qué? Tal vez a visitar a María o no. Activa posibilidades de un final u otro. Pero podríamos dejarla sin más. Irnos. Pero... Vamos a venir de vez en cuando a ver cómo se encuentra. Descansa. 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 No, no. No he encontrado a Laura. Sí. No he salido de la habitación. So tonta. Que no te enteras. Ay. James. Quiero preguntarte algo. ¿Qué? 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 Si... ¿Qué? ¿Qué? Si no puedes encontrar a Mary. ¿Qué harás? Me iré a casa y... Iré a trabajar el lunes. No he pensado sobre eso. Soy simple. Bueno. Vámonos de aquí. ¿Qué? Oh. Ah, pues no, 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 no. No se va a su posición original. Maldita. O sea, me quería escabullir por aquí. Pero no pasa nada. Me tomo una bebida. O ya estoy como para botiquín. Venga, un botiquín. No pasa nada. Cambio de arma. Piso down. Y ahora no sé qué salas he investigado y cuáles no. Así que mapa. Vale, voy bien. Baño. Sala de la ducha. Vale, vale, vale. Esta planta es más grande que la 2. Vale. Aquí es donde está María, creo. Sigue ahí. Lo suyo sería hablar un poquito con ella y preocuparse. Pero bueno. No voy a sobrar de tiempo. Vale. Otro bicho. Esto. Residuo. Hay algo metido en la tubería de desagüe. Muy bien. El agujero es muy pequeño. No puedo meter la mano para alcanzarlo. Quizás si tuviese algún tipo de herramienta larga y estrecha. No vale mi palo. No vale la cañería. No vale un clavo de mi palo. No vale que te quiten los cordones, James. Y hagas ahí un apaño. James, por favor. Pero bueno. Por ahora no se va a preocupar por ello. ¿Qué más? Nada más. Carga. Y... ¿Ya? Vale. La enfermera parece que ya está. Roto. Cambio de arma. Cambio de arma. Vale. Escopeta no. Palo. Fuera a las piernas. Donde... Se lo incrustaba. Dame. Dame. Ve a darme. Nada. Que no me da. Y yo quiero que me dé... ¡Me la me da! ¡Wow! ¡Tú! Me ha herido. Me ha herido. ¡Métele el palo! Ahí. Sigue vivo. Vivo, viva. Lo que sea. Vale. Pisa. Vale. Esto está todo muerto ya. Número 6. Roto. La 5 ya la he visto. Cámbiate a pistola. Estaba ya ahí la pistola. Vale. Roto. ¿Qué suena ahora? ¿Por qué? Está cerrada y no puedo abrirla. Vale. Vale. Roto. Oye, ¿por qué ha sonado por un momento la radio? Y ha dejado de sonar. ¿Qué está pasando aquí? No, no. La cámara la quiero ahí. Al revés. Vale. Lo que sea hasta el fondo. Piernas. Pero antes me meto aquí. ¡Oh, mira! Y para guardar. Maravilloso. Pues, espérate que me cargo las piernas. Están ahí. No parece que me vayan a hacer nada. Palo. ¿Estás con palo? No, está con escopeta. Ahora sí estoy con el palo de clavos. Tú. ¿Eh? Nada que te da. Es súper lento. Es súper lento, James. La única cosa efectiva es la pistola. Para este hombre. Dale. Otra vez con el palo. Ah, no. Le ha dado ahí. Un pisotón. Como quien no quiere la cosa. Cúrate. Cúrate. Fíjate cómo me ha dejado. Y ya. No hay que desperdiciar. Y abierta. Madre mía. ¿Qué es esto? Bueno, primero la pared. Ahí ya lo he escrito en la pared. Luis. Siempre cuidaré de ti. Es mi destino. Y ya. A ver. Madre mía. Madre mía. Bueno, tenemos una clave que es 7, 9, 3, 4. Tenemos también una llave. No, dos llaves. Una de lápiz y otra de toro morado. Pero creo que tendremos que ir al tejado antes. No lo sé. Pero esto ya lo vamos a resolver en el siguiente capítulo. Vamos a ver si hay peligro ahora en el pasillo. Revisión de mapa. La 12 no la he visto. Pero creo que es que está tapada con un colchón. Y no se puede. La day room. No va a haber manera de entrar en ella. Joder. Sala de tratamiento especial. Que habrá ahí, por favor. Si la 12. La 12. Ah, pues no. No la había comprobado. Vale. Y para guardar era... Aquí. Chicos, ya espero que os haya gustado la exploración por encimilla del hospital. Por encimilla. Porque todavía queda mucho hospital. Habitaciones que tienen que abrirse. Y cositas que tienen que pasar. Pero ya sí que sí será en el siguiente. Hasta aquí el de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Que vaya bien la cosa. Gracias.